En Diario TV Multimedia En Diario TV Multimedia A continuación, Chiapas a Diario En Diario TV Multimedia Estad en Diario TV Multimedia Más gas, siempre seguro y a tiempo Presenta Policías municipales de Tuxtla Gutiérrez Tunden a golpes automovilista La Fiscalía General del Estado Ya inició investigaciones Corrientes críticas al interior De la CENTE Se unen para impulsar una votación abierta No de asamblea que beneficia La dirigencia saliente Migrantes tendrán Nuevo centro de atención que construirán En terrenos de la Feria Mesoamericana De Tapachula Y en México A meses de las elecciones del 2024 El PRD considera A Miguel Ángel Mancera Como la mejor alternativa a la presidencia de México De la Alianza Va por México Nuestro hashtag de hoy es Abuso de autoridad Bienvenidos a Chía Pasa Diario ¿Cómo están? Muy buenas tardes Excelente inicio de semana Arrancamos la semana De la mejor manera Bien informados Por supuesto También Ya estamos casi por despedir El primer mes de este año ¿Qué tal? ¿Cómo van con sus propósitos? Yo espero que muy bien Yo espero que la lista vaya cumpliéndose A lo largo del año Por supuesto Que le doy la más cordial bienvenida A todos nuestros radioescuchas Que puntual de las 2 de la tarde Nos sintonizan Y acompañan A través de la señal Del 97.7 La radio del diario Recuerde Que tenemos Estamos en todas las plataformas digitales Para que usted decida La de su preferencia Le dejo Nuestras direcciones En Instagram Diario de Chiapas Oficial Twitter Arroba Diario Chiapas Estamos en Facebook A través de Diario TV Multimedia En donde usted Puede acompañarnos Minuto a minuto Sin perderse ningún detalle De la transmisión De la transmisión Completamente En vivo También Si le apetece Tenemos podcast A través de Spotify Y nos encuentra Como Diario de Chiapas Y también hemos conquistado TikTok Porque no Todas las plataformas Al alcance De un clic Para que usted decida De qué manera Quiere estar informado Hoy Una tarde calurosa Aquí en la capital Chepaneca Como siempre Y el calor De reencontrarnos Después de un fin de semana Tan rico Fer Vamos agarrando pilas Vamos agarrando Ánimo En este lunes El último lunes Del mes de enero La verdad Desde que fue Un fin de semana Como bien dices Muy descansado Muy rico Esperamos que así La hayan pasado También ustedes Y por supuesto Que le damos La bienvenida A este espacio Noticioso Que transmitimos Totalmente en vivo Desde la torre digital Del diario de Chiapas Y ya estamos listos Para empezar Con la información Arrancamos De lleno Con la información El hashtag De hoy Al cual le pedimos Que nos ayuda A hacerlo Tendencia Viral Y de esta manera Usted puede encontrar La información Que subimos A todas nuestras Plataformas digitales Es abuso De autoridad ¿Y por qué Precisamente Este hashtag? Bueno pues vamos A empezar Con esta nota Precisamente Ya han sido Varias veces Que se han denunciado A nuestras autoridades En específico A la policía municipal ¿En manos de quién estamos? Bueno aquí le voy a contar Un policía de Tuxla Gutiérrez Golpeó En repetidas ocasiones A un ciudadano El 29 de enero O sea el día de ayer De este año Alrededor de las 4.30 de la mañana En frente del salón Country Royal Los policías De la unidad PCC Guión 137 Detuvieron A la camioneta E hicieron bajar A un joven Para ingresarlo A la patrulla En la cual A través de un video Se logra ver Como un elemento Agrede Al ciudadano El joven Pedía que dejaran De golpearlo Pero el agresor Seguía golpeándolo Y su compañero Hacía caso Omiso Para nuestros amigos Que no sintonizan A través de la radio En este momento Estamos Viendo las imágenes En pantalla Precisamente De esta unidad PCC Guión 137 Que suben A este joven Golpeándolo De hecho Se ve En las imágenes Como ya está Dentro de la unidad Y uno de los policías Sigue Agrediéndolo En manos De quien estamos Hay que recordar Que no es La primera vez Que se Hacen este tipo De denuncias Por abuso De autoridad Por parte De la policía Municipal Y es importante Que nosotros Denunciemos Para evitar A este tipo De sujetos Que se supone Están a nuestro servicio Al servicio De la seguridad De los ciudadanos Del pueblo Es importante Que usted levante Su denuncia Aquí Espero que este joven Ya haya levantado Su denuncia Y poderle darle Seguimiento Fer Así es Viri Y mientras tanto La Fiscalía General Del Estado A través de la Fiscalía De Distrito Metropolitano Dio inicio A un registro De atención Por el delito De daños En hechos De tránsito En contra De quién O quienes Resulten Irresponsables Y en agravio De quién O quienes Resulten Ofendidos Sobre los hechos Ocurridos La madrugada De este lunes En el Boulevard Fidel Velásquez Y la colonia Las Águilas De Tuxtla Gutiérrez Se refiere Precisamente A este hecho Que le acabamos De presentar El órgano Investigador Hace un llamado A las personas Que fueron agraviadas Por los hechos Ocurridos Que se acerquen A la Fiscalía Para hacer Suya La denuncia Toda vez Que el delito De daños En hechos De tránsito Se persigue Por querella Tal como lo marca El código penal Vigente Asimismo La Fiscalía De distrito Informó Que se dará Inicio A una investigación En contra En contra de los agentes A prensores Por abuso De autoridad Y delitos Contra la administración De justicia Toda vez Que fueron omisos Al no poner a disposición Al presunto responsable Aun cuando se daban Todas las condiciones Legales Para tener Acreditada La flagrancia Por el delito De daños En hechos De tránsito Es decir Que finalmente Estos agentes Municipales Incurrieron Incluso O pudieron Haber incurrido En corrupción Llegaron A algún acuerdo Entonces Con la persona Agraviada Ojalá La Fiscalía General Del Estado Realice una Investigación A fondo Y sobre todo Quienes fueron Agredidos Interpongan Su denuncia Este video Ya se hizo Viral En donde se ve A estos dos sujetos Vestidos De policías Municipales Malos elementos De la policía Municipal Que golpean A este joven Dentro de la patrulla Y después No se sabe Si lo llevan A algún lado O llegan A algún acuerdo El caso Es que no lo pusieron A disposición Lo que constituye Otro delito Tal y como lo dice La Fiscalía General Del Estado Muy lamentable Que sujetos Como este Pongan En entredicho El nombre De toda una Corporación Y ojalá También El secretario De seguridad Pública Municipal Se manifieste Y de un pronunciamiento Al respecto Y determine Qué va a pasar Con estos sujetos Que están Totalmente Evidenciados Y sabes qué Fer Ojalá se les dé baja A este tipo De policías Que están A nuestra Disposición Para salvaguardar Nuestra seguridad Porque no Ya no necesitamos Sujetos De esta manera Que utilicen El poder Para extorsionar Para amedrentar Para lastimar A los ciudadanos Su trabajo Es protegernos Si no podemos Confiar en nuestras Autoridades Que nos brindan La seguridad Entonces En manos De quien estamos No es la primera vez Que suceden Este tipo de cosas Más bien Parece un modus operandi De los policías En donde parece Que están cazando A los jovencitos A la gente Que gusta De salir a cenar A salir a bailar Que no es delito Siempre y cuando Lo hagan Bueno Con la responsabilidad Se manejar En estado de ebriedad Porque precisamente Es el pretexto Que algunos De estos elementos Buscan para extorsionar Claro Y sabes qué Afortunadamente Fer Había Hay un video Que prueba Del delito Que están cometiendo Pero y en otros casos Cuando no existe Esta prueba Cuando no tenemos Estas evidencias ¿Qué sucede? Es nuestra palabra Contra la palabra De ellos Y por supuesto Que no se hace nada Así es Y lo importante Como le decimos Aquí es denunciar Levante su denuncia Exponga los hechos Y verá Cómo las cosas Van a ir cambiando Así es Hasta aquí Llegamos con este tema Vamos a cambiar Completamente El orden El orden de las ideas Corrientes Críticas al interior De la CNT Se unen Para impulsar Una votación Abierta No de asamblea Que beneficia La dirigencia Saliente Este es el reportaje De la semana Y nos lo presenta José Salazar La convocatoria Para la elección De la nueva dirigencia De la sección 7 De la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación Cente Ha puesto en alerta Máxima Al sindicato Actual Con la unión De un grupo Que podría impedir El pase De esta feta Las cosas Parecen complicarse Para Pedro Gómez Bámacá Aunque abiertamente Ha manifestado Su deseo De no reelección Ha guardado silencio Las declaraciones Del Frente Amplo Y Plural En unidad Con otros referentes Como la Red Magisterial Colectivo Magisterial Y la Asociación Estatal De Supervisores Y Jefes De Zonas De Educación Indígena AC Presentaron La auténtica Planilla Base Que encabeza Víctor Manuel Anchaita Bringas En el que Un grupo Cuya práctica Política De corte Estalinista Como lo he denunciado En otros momentos Se impuso Contra toda Norma democrática Estatutaria En la elección De octubre Del año De 2017 Hace cuatro años El pasado 13 de octubre Se cumplieron Cuatro años Del ejercicio De la actual CES Y recibió Una prórroga Por parte Del Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Para continuar Sus funciones Y durante el tiempo De los cuatro años Las luchas unitarias Por defender Los derechos De los trabajadores Y de la educación Pública Fueron de más a menos Ante esta situación Gómez Bámaca Dijo que no se subirá Al tren De los dimes y diretes Recordó que ellos Han sido parte De la historia Del magisterio En los diversos Puestos que han tenido Pero no han abonado Al desarrollo De la educación En Chiapas Sino que han formado Parte de ese estancamiento Han sido parte De la historia Del Ciapas Del magisterio En los diferentes Fuerzos que han tenido En lugar de colaborar Para que la educación Crezca en Chiapas Siga en los términos Que se encuentra En la educación En el estancamiento En su participación Cíntica Son las bases Yo no me he querido Subir al camino Tengo los elementos Suficientes para hacerlo Pero no voy a pensar Para eso Dejo a nuestras bases Que cosmen Los actos De cada uno De los que han vivido La situación Será responsabilidad De nuestro Congreso Político Que era el mencionado 14, 15 y 16 de febrero Que enfrutará Todo lo que va a enfrutar Y dentro de esto Seguramente Cada reino Tiene la obligación Coral y política Pedro Gómez Vamos acá Dejad en claro Que para él No existe un método De elección interna Controlable que la de delegados Manifestó Que este es por usos Y costumbres De la sección 7 del CENTE Dejando a un lado El voto universal Libre Directo Secreto Personal Intransferible Base Del reglamento De elección De directivas Seccionales El voto universal Libre Secreto Y personal Está estipulado En el reglamento Para la elección De directivos Seccionales Que dio a conocer Al Comité Ejecutivo Nacional A través del reglamento Para elecciones De directivos Seccionales Del CENTE Dimos a conocer Que la sección 7 Entra ya A su ruta Crítica De renovación De su comité Ejecutivo Seccional Y que para ello Estamos convocando A todos los trabajadores Y trabajadoras Del movimiento Ministerio Democrático De la sección 7 Para los días 14, 15 y 16 de febrero Al 13º Congreso Político Estatal Que se va a llevar a cabo En este auditorio Para ese acto Para hacer el nombramiento Para eso Tenemos que cubrir Una ruta muy amplia A partir del lunes En adelante Empiezan a llevarse a cabo Las asambleas En cada una De las delegaciones Sindicales Prefiere El sistema anterior A través del voto De delegados Para que de esa manera Pueda boicotear La elección Y amenazar A las bases Para que gane Su sucesor Entre los que destacan Javier Saavedra Carrasco Alberto Mirón Vázquez Enrique Díaz Heriberto Díaz Vázquez Y Baja Y Erwin Herrera Estudillo Uno de ellos Le cuidará la espalda No se defiende De la educación pública El magisterio Debe hacer un esfuerzo Por coadyuvar En la regularización Total de las clases Presenciales Esta generación Está acumulando Una lamentable deficiencia En su formación integral Y finalmente El quinto punto Que es el que me trae Realmente acá Resuelve La asamblea estatal Consultar a las bases Sobre la ruta Que deberá tomarse En el nombramiento Del nuevo Comité Ejecutivo Seccional Con la distorsionada Información Que han desarrollado En el sentido De que los charros Quieren imponer Un reglamento Antidemocrático Fraudulento Y manipulador Los trabajadores De la educación Docentes Directivos Personal de apoyo Personal de asistencia Administrativos Y jubilados Podremos ahora Romper Con el estilo Neocharro En el que fue Investido Como ganador El actual Comité Ejecutivo Seccional La llegada Del frente amplio Y plural Terminaría con Las marchas Y los paros La falta de pagos A maestros interinos Regresando a la sección 7 Su función De gestor Permanente Ante todas las instancias Defensor de los derechos De sus agremiados Sin ninguna condición Política O ideológica Devolverle su poder De negociaciones Y transparencias Para defender La educación Pública Para Diario de Chiapas Media Group José Salazar 97.7 La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo 961-612-2860 Teléfono cabina 961-612-2860 Más música en tu radio Escúchanos También en línea www.diariodechiapas.com Diagonal radio 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Economía y mercados Economía y mercados Objetividad Inteligencia productiva Y análisis socioeconómico Y por sobre cualquier diferencia Estemos unidos mexicanos Martes y jueves Martes y jueves Por diario de Chiapas No te pierdas tu programa Beauty Tips By Lore Alto En punto de las 6 de la tarde A través de todas las plataformas De diario de Chiapas Televisión Les tenemos Magníficas sorpresas Para consentirlos Carlos Zeta Cadena Te invita para que cada miércoles A las 12 del día Nos sigas a través De la torre digital De diario de Chiapas En este interesante programa Zeta Digital Análisis político Y entrevistas Cada miércoles A las 12 del día Zeta Digital En el diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Recuerde que nosotros Le traemos la ciencia Y usted Haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia médica Por el diario de Chiapas El mundo de los espectáculos Y los eventos en Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos muy bien Porque vamos a dar un recorrido Acerca de todos los eventos Todos los viernes A las 6 de la tarde Por diario TV Multimedia Muchas gracias por continuar con nosotros La semana pasada Le informamos Como estudiantes Vamos a llamarles así Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá de Tuxtla Gutiérrez Se manifestaban Ante las autoridades estatales Exigiéndoles que Pues les dieran Personal docente Y también administrativo Y de limpieza Etcétera Bueno Por fin Hoy llegaron Este Este personal Que estos estudiantes solicitaban Llegaron a la Escuela Normal ¿Y qué cree que pasó? No los dejaron entrar Los detalles Los tiene nuestro compañero José Salazar Con quien nos enlazamos Vía telefónica ¿Qué tal José? Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes Hoy por la mañana Se dio un acto importante Ante las denuncias Y las demandas Que hacen los estudiantes De la Normal Rural Mactumaxá De tener el personal Suficiente para atender Las necesidades De la universidad De esta universidad Pues lamentablemente A pesar de la presencia De Juan Jesús Guillén Micelli Director de Educación Secundaria Superior Que bueno Llegó acompañado De esos 66 Trabajadores Dentro de los cuales Son 13 Los maestros Y demás Personal de apoyo Y administrativo Que bueno Tras diversas acciones Fueron retirados De esta institución Pues hoy Por observación De la función pública Porque se estaba Manejando Una doble nómina Porque Al no La Secretaría De Educación Federalizada Al no garantizar Las condiciones De los maestros Para estar En un lugar Donde se puedan Garantizar Sus necesidades Y sobre todo Que estén De manera tranquila Realizando sus labores Pues bueno No podrían ser Colocados En otra Institución Ni mucho menos Dejarles de pagar Se estaba manejando Una novia De aproximadamente Más de 7 mil Pesos mensuales En ese sentido Hoy se presentaron Y lamentablemente Los estudiantes Las normales Simplemente Le cerraron La puerta A todo el personal Que llegaba Acompañado De las autoridades Correspondientes Para dar fe De este hecho Y ahora Aseguran Que a través De una mesa De diálogo Ellos Aceptarán Que estas personas Regresen Siempre y cuando Se respete A los que estaban De manera temporal ¿Cuál es el medio Del asunto Fernando? Que estos maestros Salen Porque Iban a participar En unas plazas Que se iban a dar Dentro De la normal ¿Qué querían Los estudiantes Normalistas Con un grupo De maestros Y con el mismo Director Pues bueno Asignarlas A familiares Y a personales Afines Y esta situación Pues se salió De control Hoy Está en riesgo El ciclo escolar Porque de no regresar Los maestros La Secretaría De Educación No garantiza Que exista Una Una doble Contratación Porque además Sería observado Por órganos internos De control Administrativo Y podrían Caer en sanciones Fernando De hecho Lo que menos Les importa Es el ciclo escolar Es evidente Que ellos Están En esta normal Para otras cosas Menos Menos Para estudiar José Bueno Fernando Al estar en riesgo El ciclo escolar Y de continuar Bajo esta Decitura Lo que daría Opción A que la Secretaría De Educación Pues finalmente Cierre las instalaciones Eso es lo que Procedería En dado caso De que sea Estas negativas Ellos Ellos mismos Con el tiempo Se van a poner La soga del cuello Y finalmente Pues se retirarán De esta institución Porque no quieren Están demostrando Que no quieren Recibir clases Sino hacer Lo que su santa ley Les permite De acuerdo José Y una de las propuestas Había sido también Y que estaban solicitando Los vecinos De la escuela Normal Es ya la reubicación De esta escuela A otro municipio De la entidad Una escuela En donde El gobierno del estado Está gastando recursos Para que estos muchachos Puedan estudiar Incluso para que estén Tranquilos Recuerdo que hace El año pasado Cumplieron Pues Un aniversario De esta normal Y les pusieron Todo en bandeja De plata Y aún así Siguen con sus berrinches Entonces Tal vez Tal vez lo mejor Que podría pasar Para estos muchachos Y para quienes Viven alrededor Es que se cierre Esa escuela José Ya veremos Ya veremos En qué termina Este tema Te agradecemos mucho José Buenas tardes Muy buenas tardes Hasta luego Sin duda Seguirán dando Mucho más De que hablar Estos Pseudo estudiantes Pero bueno Vamos A otros temas Cientos de personas Salieron a las calles Para exigir Un alto Al crimen organizado Alto Al narcotráfico El alcoholismo La violencia Los enfrentamientos Entre organizaciones Sociopolíticas Disparos La ingobernabilidad La inseguridad Los abusos De poder La deficiencia De los servicios De salud Y la violación A los derechos Civiles Y humanos Esto sucedió En las margaritas En donde niñas Niños Mujeres Y hombres Vestidos de blanco Y portando banderas Blancas Como símbolo De paz Recorrieron Las principales Calles Y avenidas Señalan Al sistema Como fallido Y a la sociedad Que esta Se encuentra En decadencia Pues se muestra Indiferente Ante los Acontecimientos Hicieron una llamada Para que cada ciudadana Y ciudadano Reconozca Y asuma Su responsabilidad Y derechos Asimismo También Exigieron A las autoridades Municipales Estatales Y federales Que cumplan Con las funciones Que les corresponden Tales como Velar por el bien común Y administrar De la mejor manera Los recursos públicos Que son de todas Y todos Piden el cumplimiento De sus derechos Para vivir en paz Salir a las calles Sin miedo Que detengan El aumento De manera legal O ilegal De establecimientos Con ventas De bebidas Alcohólicas Que el Frente Democrático Regional De obreros Y campesinos No intervengan En esta lucha Contra el alcoholismo Y la venta De droga En establecimientos Casas Particulares Y escuelas Los habitantes De las Margaritas Mencionaron Que no quieren Estar secuestrados Por el crimen Organizado Finalmente Denunciaron La falta De insumos Infraestructura Y de medicamentos En el hospital Básico rural Por otra parte La Fiscalía General De la República Informó Que a través De la Fiscalía Especializada De control regional En Chiapas Inició una carpeta De investigación En contra De cuatro personas Por su probable Responsabilidad Por el delito Contra la salud En su modalidad De posesión De narcóticos Con fines De comercio Lo anterior Derivado De la complementación De una orden De cateo Por elementos De la Policía Federal Ministerial De la Agencia De Investigación Criminal En un inmueble Ubicado en el barrio Esquipulas En el municipio De Huehuetán Chiapas Misma Que fue autorizada Por el juez De control Del centro De justicia Penal federal Dicha orden Se complementó Tras la recepción De una denuncia Anónima Mediante la cual Hacían del conocimiento Que en dicha propiedad Se dedicaban A la venta De narcóticos Por lo que Localizaron En el lugar 206 envoltorios Con una sustancia Sólida y cristalina Con las características De la metanfetamina Además 42 envoltorios Con polvo blanco Con las características De la cocaína 60 envoltorios Y una bolsa De plástico Que contenían Cocaína en piedra 16 envoltorios En una bolsa Y un paquete Rectangular Que contenían Marihuana Además Se aseguraron Tres armas De fuego Fabricadas De forma artesanal Y detuvieron A René G Alberto G María P Y Ricardo M Las personas Aseguradas El inmueble Y los objetos Del delito Fueron puestos A disposición Del Ministerio Público Federal Quien continúa Con la integración De la carpeta De investigación Por su probable Comisión Por la probable Comisión De un delito Contra la salud En la modalidad De posesión De narcóticos Con fines de comercio En la variante De venta Oiga y Desde el 2022 La comandancia De la agencia De investigación Criminal De la Fiscalía Del Ministerio Público De la Federación En Comitán Actualmente A cargo de Roberto Oliva Aguirre Mantiene baja Operatividad Y nula Participación Institucional Los detalles Los tiene Nuestra corresponsal En la zona Ada Iber Morales Muy buenas tardes Ada Adelante Con el reporte ¿Qué tal? Muy buenas tardes Aquí la agencia De investigación Criminal De la Fiscalía Del Ministerio Público De la Federación Actualmente Está a cargo De Roberto Oliva Aguirre Mantiene una baja Operatividad Y nula Participación Institucional Es que Desde el 2022 No ha habido Una participación Y resultados De esta dependencia Federal A pesar de que Hay algunos Casos Que son de su fuero Y que no Están participando Sobre todo En las mesas De seguridad Por lo que Existe una nula Participación De esta dependencia Que no Atiende También los casos Que hay En las zonas Como es Frontera Comalapa Donde hay casos Del turno Del ámbito Federal Y se hace De la vista Gorda Hasta aquí Mi reporte Muy buenas tardes Adán Antes de despedirnos No ha dado Ninguna Respuesta Ante esta Situación ¿Por qué La baja Operatividad En esta zona? Así es No hay ninguna Respuesta No asisten A las reuniones Regionales Así lo manifestaron Pues algunas Autoridades Locales Donde no cuentan Con la participación De esta dependencia Federal A pesar de que Tienen algunos Temas con ellos Y no A no asistir Pues ya no son Tomados en cuenta Como una Institución En materia De seguridad Perfecto Ada Te agradezco Mucho tu reporte Estaremos pendientes Te pedimos Que puedas Darle seguimiento Para mantener Informado A nuestra audiencia Muchísimas gracias Con esto vamos A un corte comercial En un momento Regresamos Siempre seguro Y a tiempo Siempre Veloz y completo Llegó Más gas Llegó Más gas Más gas Más gas Más gas Siempre seguro Y a tiempo Economía y mercados Objetividad Inteligencia productiva Y análisis Socioeconómico Y por sobre Cualquier diferencia Estemos unidos Mexicanos Martes y jueves Por Diario de Chiapas No te pierdas No te pierdas tu programa Beauty Tips Bailore Alto En punto de las 6 de la tarde A través de todas Las plataformas De Diario de Chiapas Televisión Les tenemos Magníficas sorpresas Para consentirlos De Diario de Chiapas Carlos Zeta Cadena Te invita para que Cada miércoles A las 12 del día Nos sigas a través De la Torre Digital De Diario de Chiapas En este interesante Programa Zeta Digital Análisis político Y entrevistas Cada miércoles A las 12 del día Zeta Digital Muchas gracias por continuar Con nosotros Vamos a enlazarnos Con nuestra compañera Yaneth Hernández Corresponsal En la región Altos Y es que Para no variar Habitantes del municipio De Occhuc Instalaron un bloqueo Carretero Y un boteo Además Para exigir La liberación De un policía Municipal Los detalles Con nuestra compañera Yaneth ¿Qué tal? Yaneth Muy buenas tardes Hola Fer Muy buenas tardes Te saludo De San Cristóbal Para informarles Que habitantes De Occhuc Habían instalado Un bloqueo Volanteo En la carretera Federal San Cristóbal Ococingo A la altura Del muro Para exigir La liberación De Juan Gabriel Santis López Policía municipal Detenido Desde el pasado Veinticuatro De enero Por personas Integrantes Del grupo Denominado Región Siete De febrero México Y el mundo La detención Se dio Porque el policía Fue acusado De chocar Un vehículo Propiedad De Jaime Gómez Santis Quien está solicitando Una fuerte cantidad De dinero Y al no pagarlo Fue retenido Sus familiares Exigen La liberación De este policía Y que se aplique la ley En contra del grupo Indicaron que Jaime Gómez Santis Denunció los hechos Ante el grupo De este grupo De Ococingo Y solicitó el apoyo Por lo que llegaron Y retuvieron al policía Trasladándolo A la comunidad Siete de febrero Del municipio De Ococingo Y hasta la fecha Continúa privado De la libertad Según la denuncia Los familiares No ha recibido La alimentación De manera oportuna Juan Gabriel Santis López Es el nombre De este policía Quien se encuentra Privado De su libertad Y las autoridades De Ococingo Hasta este momento No han hecho Algo al respecto Para la liberación Es por ello Que están pidiendo Al gobierno Del estado Para que puedan Liberar A este policía Y también comentarte Que solo fue Momentáneo Este bloqueo Y quedaron Con el volanteo De información A los transportistas Bueno pues Eso es una muy buena Noticia Que hayan levantado El bloqueo De esta vía Que es muy transitada Principalmente Por quienes viven En la región Pero también Por muchos turistas Por otra parte Janet También se está Solicitando La aparición Con vida De dos activistas Platícanos de este tema Por favor Si así es Integrantes De organizaciones Civiles Defensores Derechos Humanos Y estudiantes Que manifestaron En la plaza De la paz De esta ciudad Para exigir La aparición Con vida De los activistas Ricardo Lagunes Y Antonio Díaz Desaparecidos Desde hace 13 días Los manifestantes Colocaron un tendedero Con las imágenes De los defensores Desaparecidos Pancartas Y mantas Con las siguientes Leyendas Vivos se los llevaron Vivos los queremos Los sobrevivientes De acta Le exigimos La aparición Con vida De los dos Desaparecidos Así también Pidieron a quienes Acudieron a esta Manifestación A firmar la misiva Para intensificar La búsqueda De los defensores Y activistas La meta Es recopilar Más de 15 mil Firmas Cabe señalar Que Lagunes Y Díaz Fueron vistos Por última vez El pasado 15 de enero En Tecomán Colima Ese mismo día Su camioneta La camioneta De estas personas Fue encontrada Abandonada Con impactos De arma de fuego Los familiares Han dado a conocer Que fue un grupo Armado Que nos levantó Y que hasta este momento No se conoce nada Del paradero De estos activistas Contra la minería Hasta aquí el reporte Muy buenas tardes Muy buenas tardes Yaneth Estaremos en contacto Hasta pronto Buenas Oiga y elementos Del ejército mexicano Aseguraron un trailer Con 213 kilogramos De cocaína En el puesto De revisión De Cerro Gordo Municipio de Villa Comaltitlán En Chiapas El camión En el que viajaba La droga Provenía del municipio De Suchiate Localizado en la región Del Soconusco Y se dirigía Hacia el centro Del país De acuerdo con Las autoridades De la aduana El conductor Del trailer Que aparentemente Contenía plátano Se mostró nervioso Al momento De pasar por la inspección Por lo que procedieron A efectuar Una revisión Con el escáner Los hechos Ocurrieron Este fin de semana Y se localizaron Un total De 213 paquetes De cocaína Los cuales Iban En un doble fondo Del pesado camión Por lo anterior El chofer Fue detenido Y trasladado Junto con el trailer A la subdelegación De procedimientos penales De la Fiscalía General De la República Donde quedó A disposición De un ministerio Público federal Por lo que En las próximas horas Se determinará La situación jurídica Del detenido Cabe destacar Que en 2022 Los elementos castrenses Junto con la Armada De México Aseguraron Más de 9 toneladas De cocaína En diferentes sectores De la costa De Chiapas Así como 4 aeronaves Que ingresaron A territorio mexicano Con droga Seguramente sabe Porque aquí Se lo informamos Que recientemente Se realizó Una cumbre Entre los mandatarios De Canadá Estados Unidos Y México En esta cumbre En donde se reunieron El primer ministro Joseph Trudeau Y Joe Biden Por parte de Estados Unidos Así como Andrés Manuel López Obrador De México Pues bueno Mientras se realizaba Esta cumbre En la Casa Blanca Se dio una conferencia De prensa En donde se anunció La construcción De un centro De atención De migrantes En Tapachula Enseguida El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Salió Y desmintió Esta versión Sin embargo Parece que tarde O temprano La verdad Sale a flote Nuestro compañero José Cancino Tiene detalles De este centro Que va a ser construido En Tapachula ¿Qué tal José? Muy buenas tardes Fernando Buenas tardes Qué gusto saludarte Se concreta ya Por fin Esta noticia Que estaba Entre dines y diretes Por parte De la diplomacia mexicana Bueno ya Habló al respecto Giovanni Letri Que es el representante Del alto comisionado De las Naciones Unidas Para los refugiados La conocida ACNUR Dependiente de la Organización de las Naciones Unidas Que afirmó Se construirá ya Este espacio En Tapachula Muy cerca O mejor dicho Dentro De los perímetros Que comprenden también La Feria Mesoamericana De Tapachula Donde anteriormente Allá por 2020 Se atendió también A extranjeros A migrantes Que realizaron trámites A legal estancia Aquí en el país Bueno en este mismo punto Es donde se brindará La atención A los migrantes Y albergará oficinas Según la declaración Del funcionario De la ONU Que tiene que ver Con la Comisión Mexicana De Ayuda a Refugiados También Todo lo que contempla Esta Bueno la forma En que se emplea A los migrantes A través del programa Bienestar Y otras dependencias Que también tienen que ver Directamente Con la ayuda A la comunidad Extranjera Aquí en la frontera sur En este punto En este punto pues Se atenderá ya A los migrantes De forma integral Después de estas denuncias Fernando Que provocaron bloqueos También y manifestaciones En Tapachula Por parte De pobladores Que pedían Que se removiera Cuanto antes La Comar A otros puntos Donde pudieran ser Atenidos de forma óptima Los extranjeros Hasta el momento pues Se habla De una inversión Inicial De 16 millones De pesos Para esta primera etapa Que podría estar lista Ya en septiembre Y ya comenzar A despachar Y atender a los migrantes En este punto Como te refiero Situado En el libramiento Sur de Tapachula Muy al sur De la localidad Donde con anterioridad Pues ya se había atendido A los migrantes Así que es una noticia Importante Después de todas Estas denuncias Y de la desatención Que había Hacia la comunidad Extranjera Aquí en Tapachula Llega ya Este proyecto De forma integral Que anuncia Por fin La ONU Aquí en Chiapas Pues finalmente Se va a concretar Este anuncio Que haría la Casa Blanca Que bueno Va a traer Más beneficios Que otra cosa Para los migrantes Para la atención De los migrantes Pero sobre todo Para los habitantes De Tapachula José Que ya estaban cansados De estas manifestaciones De estos bloqueos Etcétera Sí, sí, sí Un punto mediático Que había dado mucho De qué hablar Aquí en la frontera sur Y bueno Este terreno Del cual estamos hablando Fue donado Por parte del gobierno De Chiapas Al gobierno De Al gobierno federal En este caso A la Secretaría De Gobernación Que ya fue La que aplicó Directamente Los recursos Y de lo cual Te desprende Esta importante noticia Que como bien Lo citaste Al principio A pesar de que El presidente López Obrador Desmintió Esta versión Bueno Pues fue la Casa Blanca Que está 10 años Adelantada a México La que anunció Concretamente Que este albergue Por llamarlo así Ya entraría en funciones Este 2023 Aquí en Tapachula En el sur de México Muy bien José Pues ya veremos Qué pasa En el transcurso De la construcción De este nuevo centro Migratorio Mientras tanto Te agradecemos Mucho la comunicación Que pases Una excelente tarde Pendientes Fernando Muy buenas tardes Buenas tardes Oye Justamente Hablando De toda la situación Que acontece En Tapachula Ahí en Tapachula También Están fomentando El gusto Por la astronomía En la población Infantil En el lugar Se llevaron a cabo Juegos Talleres Y pláticas Sobre la astronomía Veamos la información Que nos preparó Valeria Córdoba El cometa C-2022 E3 Se encuentra En tránsito Cerca de la Tierra Y desde hace Algunos días Ya es posible Apreciarlo Con ciertos Telescopios Este evento Ha despertado El interés De la sociedad Tapachulteca Por lo cual El Centro Cultural De Ciencia Y Tecnología De la ciudad Realizó una Pijamada Astronómica Infantil Con dicha temática No tenemos Las herramientas Para ver el cometa Por las características Que tiene Y por la distancia Que se maneja No tenemos Los equipos Y además La hora específica Es a la hora De la madrugada Tres, cuatro De la mañana Pero entonces Pensamos en hacer Una actividad Que pues Que conmemorara Esa inquietud Del cometa En el lugar Se llevaron a cabo Juegos Talleres Y pláticas Sobre astronomía En los cuales Padres e hijos Pudieron disfrutar De un momento Agradable en familia Gracias a la buena Aceptación Por parte De los ciudadanos Se tiene contemplado Realizar este tipo De actividades De manera periódica Así lo informó José Pedro Martínez Martínez Director del Centro Cultural De Ciencia y Tecnología De Tapachula Estamos haciendo Un plan De invitar Los últimos Viernes de mes Que es cuando No hay actividades En las escuelas Por Por este Los trabajos Que allá se realizan A nivel magisterial Y entonces Los niños No tienen actividades En la escuela Entonces Pensamos hacer Actividades De este De este tipo Precisamente Para que Los muchachos En lugar de que estén En su casa Viendo televisión Vengan aquí A entretenerse Desde Diario TV Multimedia Tapachula Valeria Córdoba Y es momento De presentarle La encuesta De la semana Para que participe Con nosotros En el diario Media Group Nos interesa Conocer tu opinión La pregunta De esta semana Es ¿Percibe una baja En la inflación Como asegura AMLO? Respóndenos ¿Sí? Hay mejores precios ¿O no? Todo está caro Vota pues A través de nuestra Cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito Te invito a que participes Comentes Y compartas Oigan El patrón Ya anda con un nuevo look Con los colores institucionales Todas las semanas Se estrena El look El patrón Con esto Vamos a una breve pausa Y es la última Dos de la tarde Con cuarenta y tres minutos No se vaya Tenemos Más al volver ¿Tienes una denuncia Para nosotros? Escríbenos En nuestra página De Facebook Diario de Chiapas En Twitter Arroba Diario Chiapas O llámanos A nuestras líneas Del estudio 961-545-8888 Y 961-116-0164 Diario de Chiapas Media Group En el diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Recuerde que nosotros Le traemos la ciencia Y usted Haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia médica Por el diario de Chiapas El mundo de los espectáculos Y los eventos en Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos los eventos Todos los viernes A las 6 de la tarde Por Diario TV Multimedia Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma Más completa Del sureste Somos Diario de Chiapas Ascursus Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma más completa del sureste Somos Diario de Chiapas Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo A través de la señal de 97.7, la radio del diario Es momento de conocer la información nacional como todas las tardes Con Luis Carlos Silva, que ya nos tiene toda la información nacional Muy buenas tardes, Luis, adelante Hola, Viri, gracias, buenas tardes Con un saludo para ti, los amigos del auditorio Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática Destapó a Miguel Ángel Mancera Senador de la República y ex jefe de gobierno Como uno de los posibles candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD Rumbo a 2024 Lo hace a unas olas de que también los morenistas y los del PRI En sus diferentes plenarias Hablen acerca de los esfuerzos que están haciendo Para lograr adeptos y las preferencias electorales De cara a este año 2023 Que se antoja muy importante Porque hay elección en el Estado de México y en Coahuila Pero sin embargo, los periodistas aseguran que hay una carta fuerte En el ex jefe de gobierno Y también en Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán Comentarte que estas reuniones De los dirigentes de los partidos políticos Sobre todo de la alianza Han permitido, junto con Alejandro Monero El dirigente nacional del PRI Y Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN Sentar precedentes viri para que en el transcurso de los próximos días y semanas Haya consenso entre los mismos del PRD Del PAN y del PRI Para lograr un candidato de unidad No hay que olvidar que el sexenio pasado Es decir, cuando hubo campañas preelectorales Ricardo Monreal fue una de las cartas fuertes Precisamente para Morena Pero él aseguró que se hacía a un lado Para darle la oportunidad a Andrés Manuel López Obrador Hoy hay una reunión plenaria en la Cámara de Diputados Donde Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno Ha insistido y ha señalado Que hay posibilidades para que todos los que están nominados Por lo menos en el grupo del Pócar de Haces Que son Adán Augusto López Ella como la única mujer aspirante Y en su oportunidad Ricardo Monreal Ávila, senador de la República Y también el mismo Marcelo Ebrard Casabón Canciller de la República Puedan los cuatro lograr adeptos Y también la posibilidad de ser Alguno de ellos un candidato de unidad Sin embargo, Jesús Zambrano asegura Que el PRD no puede quedarse por descartado Ni está aniquilado Dijo que en estos momentos de unidad Se habla de posibilidades Y existen algunas de ellas para el PRD Finalmente te informo Que hace unos instantes En la Cámara de Diputados Claudia Sheinbaum También ha solicitado apoyo Para cada uno de sus compañeros Y sobre todo para ella De cara a que los legisladores Apoyen también las candidaturas O las precandidaturas de los morenistas Rumbo a dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro Así las cosas De esta manera el PRD levanta la mano Y en voz de Jesús Zambrano Destatan a Miguel Ángel Mancera Pero desde la Cámara de Diputados Claudia Sheinbaum También Ricardo Monreal Adán Augusto López Secretario de Gobernación Y Marcelo Ebrard Hacen la pasarela para saber Quién es el que tiene las preferencias De cara a dos mil veinticuatro Un abrazo contigo al estudio Birity Man Un abrazo Buen inicio de semana Hasta aquí mi reporte Seguimos al pendiente Muy buenas tardes Muchísimas gracias Luis Por tu reporte Excelente inicio de semana También para ti Abrazo de vuelta Hasta el centro del país Y los que faltan Los que faltan Por salir Destaparse Va a estar Muy interesante Estas elecciones Falta mucho tiempo Pero ya hay muchos Ya hay muchos adelantados Y como dices Los que todavía faltan Para salir Seguramente Va a comenzar La guerra Entre Claudia Sheinbaum Y Miguel Ángel Mancera Que también fue jefe de gobierno Claro Antes que ella Sí Y al cual Le están atribuyendo también Ya algunas fallas Que ha tenido Por ejemplo el metro O algunas vialidades Seguramente Hasta casos de espionaje Le están atribuyendo Incluso ya detuvieron A unos exfuncionarios De Miguel Ángel Mancera Precisamente Por haber espiado A políticos Y periodistas Del país ¿En qué va a acabar Todo esto Mi Fer? No lo sabemos Pero estaremos Muy pendientes Por supuesto Y aquí le estaremos Presentando toda la información Que comiencen Los Juegos del Hambre Dijera por ahí Porque estas elecciones Van a estar Color de hormiga Sí Totalmente Qué barbaridad Totalmente Bueno Vamos a otro tema Tome todas sus precauciones Porque desde ayer Domingo ya se colocó La primera De el nuevo Paso a nivel Del nuevo Libramiento Del libramiento Norte Y en el cual Pues bueno Como parte de las acciones Que se impulsan En Tuxtla Gutiérrez Para el mejoramiento De la movilidad Vehicular Y la modernización De la imagen urbana El gobernador Rutilio Escandón Cadenas Encabezó la colocación De la primera piedra Del inicio De la construcción Del paso a desnivel Vehicular A la altura De la torre Chiapas Obra que permitirá Descompañar Todas las arterias Del tráfico En la capital Chiapaneca En ese marco El mandatario Señaló que Gracias a que se ejerce De manera eficiente El presupuesto En favor de las minorías En Chiapas Se invierte El recurso Para arreglar Las vialidades Y los espacios públicos A fin de que El tránsito vehicular Avance bien Y se cuide El bienestar De las personas El gobernador Subrayó Que esta vía No representa un lujo Sino una necesidad Ya que es un paso Obligado Para entrar y salir De la ciudad Y es una vialidad De alta velocidad Además Dijo Está ubicada En una zona En la que se cuenta Con oficinas administrativas Que se construyeron Sin planeación Lo que ha provocado Un congestionamiento Además de poner en peligro La integridad De las personas Si la movilidad Del norte poniente Ya es más fácil Con el paso A desnivel De mil quinientos Cincuenta metros Ahora con esta obra Que inicia Habrá mayor fluidez Y se evitarán accidentes Expresó el gobernador Al tiempo de ofrecer Una disculpa Por las molestias Que pueda ocasionar Esta construcción Sin duda Dijo Será de gran beneficio social Informó Que se busca Que este paso A desnivel Este concluido A finales De este año Y dio a conocer Que la obra Será ejecutada Por empresas Chiapanecas Que han demostrado Su capacidad Y talento Al realizar Trabajos de calidad Y entregarlos En los tiempos Establecidos Además Libramiento norte Norte oriente A la altura Del crucero De la torre Chiapas Esto debido A la construcción Del paso A desnivel La cual Inició Este domingo Así también Con un gráfico Compartido Las alternativas Que existe Para evitar Esa zona Que es muy seguro Este congestionada Pues en los próximos días Y meses Que durará La construcción De esta obra Para evitar Pasar por el crucero Torre Chiapas Los vehículos Que circulan De oriente Poniente Sobre Libramiento Norte Tendrán que ingresar A la colonia Patria Nueva Para salir Sobre el boulevard Paso Limón Y continuar Hacia la colonia El Rosario De acuerdo Con el croquis De la dependencia Estatal La colonia El Rosario Es otra alternativa Pues en ella Podrán bajar Hacia el Libramiento Norte Sobre tres opciones Que son Boulevard Rosa del Oriente Boulevard Rosa del Poniente Y calzada Fidel Velásquez Los cuales Se podrán Identificar Gracias a las Señaléticas Que instalaron En el lugar Así como la presencia De agentes viales En este mismo sentido Es decir Que los que viajan De poniente a oriente Y no quieran Ingresar A la colonia Patria Nueva Existe la opción De dirigirse Hacia la calzada Juan Pablo II Hacia el boulevard Ángel Albino Corso Y continuar Hacia el centro De la ciudad Para los que transitan De poniente A oriente Podrán continuar Sobre el Libramiento Norte E incorporarse Sobre la calle Del colegio Pablo Guardado Chávez Para salir Por la escuela Preparatoria Número 1 Y continuar Hacia el boulevard Andrés Serra Rojas Y dirigirse Y dirigirse A la fuente Diana Cazadora Ahí Las alternativas Lo importante Es que usted Maneje con precaución Y no se desespere Recuerde que todas Estas obras Son beneficio Para la sociedad Así es Sin duda alguna Va a ser Una molestia Pero será Temporal De un año Pero después Vendrán Los beneficios Vamos a otro tema En los próximos días Van a Se va a llevar a cabo La elección Del nuevo presidente De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Y organizaciones civiles Como la Red de Inclusión Y Diversidad Sexual En Chiapas Pues ha lamentado Que este organismo No se rija Bajo autonomía Y no esté cumpliendo Con los acompañamientos Marco Antonio Alvarado Tiene los detalles De esta información Ante el próximo cambio En la presidencia De la Comisión Estatal De los Derechos Humanos En Chiapas La Red por la Diversidad De la Inclusión Sexual Se pronunció a favor De que quien ocupe Este cargo Realmente haga su trabajo Y tome en cuenta A los sectores vulnerables Del Estado Ante el próximo cambio En la presidencia De la Comisión Estatal De los Derechos Humanos La Red por la Inclusión De la Diversidad Sexual Chiapas Lamento que este organismo No esté cumpliendo Con un ejercicio autónomo Y de acompañamiento En el ámbito De su competencia La generalidad De la problemática De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Es clara Y las malas praxis Evidentes Tales como Falta de intención Avanzar En los Derechos Humanos En la reparación Del daño histórico Pendiente De todos los rubros De los Derechos Humanos Del Estado De Chiapas No procede Ninguna queja A titulares Institucionales Por acoso O discriminación Se ha perdido El carácter autónomo Ya que son nulas Las recomendaciones O observaciones Por el temor Evidente De violar Algún compadrasgo O acuerdo político Por parte de los colectivos De la diversidad Hay una propuesta Para que pueda ocupar Este cargo A partir del próximo 14 de marzo Tal y como lo dio A conocer La activista Tere Campos De la colectiva Brujas Violeta Claro que tenemos Una propuesta La maestra Laura León Carballo Es nuestra propuesta Y queremos que ella sea Quien llegue a ese lugar Y que lo tome en cuenta Y que nos escuchen Los que tienen que escucharnos Y los que van a tomar Las decisiones Necesitamos Si queremos vivir En democracia Las mujeres Tenemos que estar En el sistema No hay democracia Si no hay mujeres No podemos hablar De igualdad No podemos hablar De equidad de género Si no se nos toma En cuenta a nosotras Este 27 de enero Concluyó el plazo De la convocatoria Para los aspirantes A dirigir La Comisión Estatal De los Derechos Humanos Cargo que en los últimos Cuatro años Ha ostentado Juan José Cepeda Bermúdez Para Diario Media Group Marco Antonio Alvarado Con esta información Nos vamos Muchísimas gracias Por su compañía Y preferencia Recuerde que lo esperamos El día de mañana En punto de las 2 de la tarde Por el 97.7 La radio del diario Y puede hacerlo también A través de todas Nuestras plataformas digitales Que tenga muy buen provecho Y que pase una excelente tarde La radio del diario La radio del diario La radio del diario La radio del diario La radio del diario